Toda la gente que se moviliza en el metro, todo el mundo la va a dar, todo el mundo la va a dar, por favor, oiga, pero ¿sabe cuántos millones de dólares va a dar esto? ¿Cuánto puso usted para esta campaña? No, pero usted no entiende, yo no sé cuánto usted. Discusión entre dos personas que de alguna manera representa las opiniones divergentes entre los vecinos de Providencia, frente a lo que para ellos es una pésima noticia. Del proyecto original de la línea C es que contemplaba dos estaciones, ahora solo serán 10, entre las que no se considera aquella que supuestamente estaría en la intersección de Leodoro Yáñez con Pedro de Valdivia. Un punto de gran afluencia de público, con una población flotante de más de 700 personas diarias y con una congestión vehicular más que conocida en las horas punta. De ahí la importancia de dicha estación que aseguran sería clave para evitar esta situación y mejorar la conectividad de la comuna. Muy importante porque calidad de vida, por la naturaleza ocuparíamos menos el auto nosotros, no movilizaríamos el metro. Acá las estaciones son muy lejos las que hay, acá hay mucho adulto mayor y no tanto eso, sino que para que la gente necesite mejor calidad de vida. Hay dos kilómetros entre las estaciones que están planificando, Los Leones y Pedro de Valdivia, perdón, Bilbao. Eso no es posible, que no haya una estación de por medio, incluso es necesaria una estación antes de Irrorazabal. La explicación de la empresa radica no solo en los altos costos que significaría la construcción de dicho metro, sino además en la corta distancia que existiría entre una estación y otra, que supuestamente retrasaría la afluencia del servicio. Son 900 metros, acá hay más de 2 kilómetros entre la estación Inés de Suárez que está en Pedro Valdivia y Bilbao, sobre la plaza Pedro de Valdivia y Suecia y Providencia donde está la otra estación. La comodidad de conectividad, de poder dejar el auto en la casa, de contaminación, de poder hacer la intermodalidad que usemos el metro y nuestras bicicletas, que nos estamos contaminando. Para nosotros la bicicleta no es un medio recreativo, es un medio de transporte, en definitiva que es calidad de vida. Una demanda justa para muchos, pero innecesaria para otros en una comuna que ya cuenta con 5 estaciones y en un sector donde el Transantiago ofrece varias líneas alternativas para transportarse. Aún así, la del de Providencia indicó que tal como se peleó el parque y los estanques, asimismo lucharán por tener un servicio imprescindible que ayudaría a que miles de personas vivan en un lugar más accesible y de paso menos contaminado.